El representante a la Cámara por el Departamento del Cesar, Libardo Cruz, fue designado como coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación. Bueno, nuestro objetivo principal es llegar a cada uno de los municipios del Departamento del Cesar, pero más fundamental es mostrar el cariño y el respaldo que tenemos con nuestros candidatos del Partido Conservador. Ahí estaremos recogiendo cada uno de los 25 municipios sus corregimientos y heredas, mostrando ese acompañamiento que vamos a brindar nosotros desde el Partido Conservador. Para nosotros es fundamental poder obtener la mayoría de alcaldías en todo nuestro departamento del Cesar. Con nuestro compañero tenemos una meta ambiciosa, poder lograr 10 a 12 alcaldías en nuestro departamento y así mostrar la fuerza que tiene el Partido Conservador en el departamento del Cesar.